La segunda vez que estoy en la ciudad de Salto y la verdad que muy contento y bueno, como dijiste, a minutos de comenzar la clínica. Bueno, la actividad tuya en este momento es esta, ¿no? Formar arqueros a través de la escuela que vos tenés efectiva en Junín. Sí, sí, ya a lo largo de hace, llegando casi a los 7 años de formación de arqueros y bueno, trabajando con la escuela de arquero en Junín, trabajando en un club de AP de barrio en Junín, entrando en los arqueros, trabajando en Arenales, en la localidad de Arenales, entrando en los arqueros del club de Arenales y bueno, trabajando un poco en lo que es la metodología de mi escuela de arquero de formación, llevándola a distintas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires. Y decime, ¿qué balance hacés después de estos 7 años en cuanto a la respuesta que ha tenido, las satisfacciones que te ha dado? Sí, la verdad que muy contento por el logro que estoy obteniendo. Creo que cuando uno lo hace con mucho empeño, mucho sacrificio, humildad y respeto, creo que se disfruta mucho más. Uno lo hace, uno lo viene haciendo con mucho sacrificio, gestionando muchas clínicas a lo largo de estos años y la verdad que muy contento porque además de formarlo como arquero, trato de invocar lo que es la educación, el estudio y su cuidado personal, creo que tenemos que hacer mucho hincapié y tenemos que ser muy conscientes aún de lo que estamos del otro lado, en este caso los formadores, muy pendientes de formar a los chicos como se debe. Diego, y en todos estos años decían cuanto a satisfacción de, por ejemplo, haber dicho, este arquero que hoy está en tal lado lo tuve en mi escuela. ¿Tenés alguno ya? Sí, sí, ahora está Lautaro Madé que lo he llevado a Sarmiento de Junín, que estuvo en AFA, en secta AFA, es el campeón y bueno, es uno de los proyectos que tiene el club para más adelante. Y bueno, eso, y siempre que uno puede que por ahí, no me manejo pero me pide algún arquero o algún club y bueno, trato de recomendar a alguien, pero la idea es de formar a todo por igual y bueno, cuando piden los clubes tratamos de colaborar. ¿Con chicos de qué edades trabajás? Mirá, estoy trabajando de 8 años en adelante, la edad, federado y no federado. La verdad que bueno, eso, arrancar de la edad temprana es algo muy importante en la parte formativa y bueno, eso es lo que uno trata de inculcarle a chicos. Bueno, decíme, digo otra cosita, con grandes también trabajás, como decís, por ejemplo, con el BAP, que estás ahí en Junín, ¿no? Ahí trabajo con todas las divisiones del club, trabajo con todas las divisiones, todas las categorías, ya arranca de 8 años hasta los Juegos de Arqueros de Primera y lo mismo hago en la, digamos, en Arenales, en la localidad de Arenales. Y bueno, después en las clínicas también se apuntan a trabajar a todas las edades. El lunes estuve en la ciudad de Meguino, donde me llevé una de las grandes satisfacciones que trajeron chicos de capacidades diferentes. Y la verdad que ver eso, que se involucren y los metan con nosotros, que a su vez somos todos iguales, que ahí se ve la forma, ver la alegría que tenían los chicos era para mí una alegría inmensa. ¡Gracias!